Y hoy día, doctora, en casa vamos a hablar de la ozonoterapia. Usted sabe los beneficios que tiene el ozono. ¿Qué es el ozono? Bueno, quédese ahí donde está en este minuto. No, usted siéntense nomás, no se preocupe, porque hoy día le vamos a contar esto. Está con nosotros la doctora Marcela Pizarro. Gracias, Marcela, por estar hoy día en el programa Geriatra. Gracias, Claudia. Y especialista en estas materias. Bueno, hace unos muchos años, unos 20 años que estoy en esto. Trabajando en estas artes. Y entre usted y yo está don Patricio Bravo, alias El Pato. Bravo. Y Pato trabaja con nosotros en el programa y hoy día viene a ser testimonio y además a experimentar. ¿No es cierto, Pato? Conejillo de India. No lo quise decir yo de esa manera. Pero las terapias, ¿no es cierto? Le aplicamos unas gotitas que para nosotros son de tipo diagnóstico, de aceite sonizado, para ver qué clase de dolor tiene él. Nosotros tenemos que hacer un chequeo, un origen, saber de qué tipo de patología tiene. ¿Te parece, Marcela, antes de ir a la terapia, ¿qué es el ozono? Mira, el ozono es la transformación del oxígeno, que tiene dos moléculas, o dos. Todos sabemos que es lo dos que nos matizan cuando nos amamos chicos. El oxígeno. El oxígeno. Este se parte de una forma fotoeléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un rayo de luz ultravioleta que es eléctrica y lo parte. Lo parte. Parte todas estas moléculas, las deja dando vueltas. O uno, o uno, o uno, o uno. Y esto es muy inestable. Entonces, el o uno es un soltero que busca siempre a su pareja. Entonces anda guacho, guacho por la vida y no les gusta. Entonces busca, busca, busca y se une. En dos, en tres, en cuatro pelotitas, en cuatro, en pura cualita. ¿Hasta tres a cuatro? Hasta 26 se han descubierto. Pero el único medicinal es el O3. O3. Es el de esos ozono. Mira, Marcela, la segunda pregunta. Muchas personas tienen el tema del ozono relacionado con la atmósfera. ¿No es cierto? Así es. Que perdimos ozono, que el norte de Chile y el sur del Perú tenemos el orificio más grande, perdimos ozono. Tenemos la estratosfera, 30 kilómetros por sobre, sobre la Tierra. Tenemos la extra ozonósfera, llamémosle. Y la troposfera está a 12 kilómetros. Correcto. El ozono bueno está a 30 kilómetros. El ozono malo, que es el que nos da todo el smog, toda la corrosión de los autos, de los fierros, del auto en la playa te queda para la mona. ¿Por qué? Porque la humedad transporta mejor el ozono. Entonces, tú en el auto, dejas el auto, se te corroe. Las capillas en Europa sufren con esta corrosión. Todos esos son los ozonos malos de la troposfera. Pero en la estratosfera está esta finita capa que nos protege de la ultravioleta y que nos protege de todo. Ese es el bueno. Tú le habías puesto número al ozono. Dijiste que tenían números. Estos tienen números también. Tú dijiste que el 3 era bueno. El 3 es el único medicinal. El único medicinal. El resto no sirve para nada. Son moléculas libres. ¿Y de dónde se obtiene ese O3, el ozono? El ozono se hace... Mira, esta técnica es demasiado antigua. Del 1840 y tanto se descubrió. En 1900 ya el Tesla hizo una máquina en la cual ya se empezó a dosificar. Mira. Se dosifica. Tesla. Tesla. Sí, lo vendió como máquina. Tremendo. Para limpiar aguas, para limpiar ambientes, para limpiar piscinas, todo ese tipo de cosas. Y en la guerra de 1914 se empezó a usar, por el doctor Wolf en Alemania, en la guerra para los pies que tenían gangrena, que tenían estas cosas de... Para salvar pies empezó a usar estas bolsas con ozono de puro aire. Y funcionaba. Es el mejor antibiótico del mundo. Es antihongo, antifúngico. Es virostático. O sea que no permite la muerte... O sea, no mata al virus, pero no le permite reproducirse. Entonces es virostático. O sea, como que lo congela. Lo paraliza. Lo deja stand-by. Las cargas víricas bajan en el SIDA, en todas las enfermedades infecciosas, bajan prácticamente a cero. Correcto. Y suben las cifras de... Porque es un alto estimulador de la inmunología. ¿Cómo se va obteniendo? ¿Cómo se obtiene el O3? El O3 se obtiene a través de una maquinita. Mira, ahí está la maquinita. Ahí está. Ya, mira, lo estamos viendo en imagen. Cuéntanos tú, Marcelita. Ahí, esa máquina se calcula lo que tú quieres de acuerdo al peso, de acuerdo a la enfermedad, y tú vas poniendo lo que necesitas. Y ese aire, que por eso que te estaba mostrando... Sí, mira, jeringa ahí se llena. Una jeringa. Ahí subió. Para que veas que eso no es aire puro, que es ozono. La prueba es pasarlo por cualquier goma, cualquier fierro, se rompe. Esa prueba del guante, ¿qué es eso? Mira, eso que estamos viendo. Es ozono. El ozono, si fuera aire, no haría daño. Pero como es ozono, destruye el guante. Entonces, tú lo ves, dices, me están estafando, no me están metiendo nada. Pero ese es el tratamiento. Es el ozono medido de acuerdo a, por ejemplo, a las patologías más increíbles. O sea, por ejemplo, hay un 50%. Eso que pasa ahí, por ejemplo, lo están aplicando también. Están aplicando, claro. Mira. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, chuta, está destruyendo. ¿Eso me va a pasar a mí? Es que eso es lo que le pasa al guante. Yo interpreto lo que dice la gente. Porque no es ozono médico para el guante. Ya, expliquemos ese concepto. Claro. Porque hasta ahí uno se asusta, Pato, ¿no? No, eso lo único que quiere demostrar es que el ozono está adentro de la jeringa. ¿Se puso pálido, Marcela? Entonces, expliquémosle, expliquémosle. Ya. Mira, lo único que quiere explicar es que el ozono está adentro de la jeringa. Ya, perfecto. Que no lo están estafando. Que no es aire, ¿no? Que no es aire. No es aire comprimido. No es aire. No, no, no. Que no es aire y que le van a cobrar por algo que no existe. Exacto. O sea, esa es la prueba de que el ozono es ozono. Pero no es destructivo porque el guante no necesita ozono médico. Ya. Ya. Ahora, ¿cuál es la función del ozono? Eso. Ya. La función del ozono es, aumenta a través de un proceso muy interesante que es la oxigenación. La oxigena todas las células. A las células tú le echas vitaminas. Te haces tratamiento de vitaminas, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? La vitamina pasa de largo si la célula está así. Claro. No le abre la puerta, la deja pasar. Gastaste la plata, todo, pero le estás poniendo vitamina. Anda así. Está activa. ¿Qué pasa cuando tú oxigenas? La célula empieza como a sentirse bien, empieza ya, tírenme lo que quieran ahora. Tírenme los medicamentos. Ahora voy a abrir la puerta. Ahora, claro. Ahora que estoy bien, que estoy oxigenada, que estoy en capacidad para funcionar, que mis mitocondrias están funcionando, que ya todos mis sistemas antioxidantes... Echándan la máquina. Echándan la máquina. Tírenme lo que quieran ahora. Los antibióticos se reducen a la mitad de la cantidad que tú necesitas. Porque es un tratamiento complementario maravilloso. ¿Cómo crees tú que se mejoran los deportistas de alto rendimiento en 15 días? Y que tienen... Oye, a propósito de eso, qué importante. En 15 días. Que tienen de repente temporadas que son súper exigentes, Pato. Juegos de fútbol, por ejemplo. ¿Seis meses vas a tener al Alexis votado? Piensa tú, claro. En 15 días lo sacan. Pero piensa tú, los mundiales de fútbol, que es partido que de repente tienes dos o tres días para recuperarte con suerte. Oye, Ronaldo. O las grandes competencias. Oye, ¿tú sabes cómo es el pichicante de Ronaldo? Ah, no sé. No sé. Anda a buscarle algo. Tiene ozono. Y eso... Sí, señor. O sea, estamos revelando hoy día el secreto de las grandes estrellas. Señor, esto... Y nos sigue. Hace 50 años, 60, 70 años. ¿Qué hacían las actrices? ¿Se echaban botox? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Dígame usted. No sé. Ozono, mi amor. Ozono. Por esas actrices que estaban así, fantásticas, maravillosas, los años 50, ¿se echaban botox? ¿O ácido hialurónico? Nada, no existía eso. Te quiero decir algo entre tú y yo nomás. Dígame. El pato se empezó ya a recuperar. Mira, mira, ya se empezó a reír. Ya, 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 ya. Pasó el susto. Pasó el susto. Sí, tenía puro cariño al nomás que le dije esas cosas. Oye, espérate, entonces, lo que estamos diciendo es mejoramos la oxigenación de las células. Mejoramos todo el sistema inmunitario. Es el mejor antibiótico sin resistencia, reconocida. Ya, te pregunto, paralelo. Es el mejor antiinflamatorio. ¿Qué pasa con las cámaras hiperbáricas que también ofrecen oxígeno? Es que las cámaras hiperbáricas no van dirigidas a la patología. Ya. Entonces, es un tratamiento muy grande para una cosa muy pequeña. Entiendo entonces. Ya, perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo, la cámara hiperbárica que todo es masivo, no puede ser masivo. Esto sería localizado. Localizado. Para cara o para algunas enfermedades. Para belleza, para estimulación médica, para el cáncer, por ejemplo. Es el complemento ideal de la terapia del cáncer donde la terapia del cáncer se mejora, pero ostentablemente. Para que veamos la diferencia, ojo, la cámara hiperbárica es oxígeno en altas concentraciones. En altas concentraciones. Eso es un tema. Eso es un tema. Es todo o no. O tres. Es o dos, alta concentraciones. O tres. Es otoxígeno, hiperoxigena. ¿Qué pasa, por ejemplo, te puedo preguntar algunas cosas de, por ejemplo, pacientes con enfermedad diabética, con pie diabético, con enfermedad diabética que son muy graves. Lo más terrible, lo más terrible del pie diabético es la infección que no sana nunca. Tremendo. Tremendo. Nosotros hemos reducido de 10 años de terapia con enfermería, con enfermería semana, curaciones eternas, eternas, a tres meses. Mira. Con cierre, con cicatrización, piel perfecta. Piel perfecta. Mira. Porque se envuelve, se moja con agua ozonizada, se inyecta a los alrededores de la bolsera, se le va dando circulación, circulación. Le va dando vida a las células. Le va dando vida a las células que estaban. Se restablece el sistema. Claro. A eso voy. Se empiezan a regenerar células que ya no... Iluminamos las células. Oye, una pregunta. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para su humano. Esto existía notoriamente, por ejemplo, en Inglaterra. En los hospitales, esto estaba en los departamentos de ozonoterapia y todo. Y de repente, ¿qué pasó? Apareció la antibioterapia del laboratorio. Y eso desplazó... O sea, lo tiró al suelo. Lo tiró al suelo. ¿Por qué? Porque la antibioterapia fue boom. Pero en estos momentos, cuando una persona, tú la estás tratando con estos tratamientos tan largos de antiálgicos o antibióticos. Es una terapéutica realmente anti-humana. Empato, ¿qué vamos a hacer hoy día? A ver, empato, le acabamos de poner unas gotitas de esas diagnósticas. Huélela. ¿Qué es esto? Eso es aceite ozonizado. ¿Tienes algún dolor en alguna parte, Claudito? No podía ir. En el corazón. No, 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 no. Siempre le duele. No sé si llega aquí tan profundo o la billetera. Esto, la única enfermedad es que el machismo no se cura. ¿El qué? Pato. Ya. Entonces, ¿ya te dijeron, te leyeron la cartilla? No, no. Estamos claro. Ya. ¿Tú le aplicaste esto? ¿Le apliqué esto? O sea, ¿esto lo aplico? ¿Y esto para qué es? ¿Por qué se lo aplicaste? Esto tiene un son, no sé, porque él tiene dolores en sus manos, tiene... Tú encarpeano. Cuéntele lo que usted dice. Cuéntenos, Patito. Sí, pues tú me habías visto, yo te he consultado acá y tengo, oye, ya hace años diagnosticado tú encarpeano y yo no me voy a operar la mano. Yo decido no operarme porque no creo que vuelva a estar como antes y tengo testimonio que no funciona. Y yo prefiero no operarme y buscar alguna terapia y también tú lo también comentaste que voy a tener el mal de tu portraying que también es muy, que es degenerativo. Entonces, estoy buscando alternativas y simplemente por algún motivo ella llegó a este programa y yo aproveché y me pidieron que hiciera testimonio. La Samantha anda por ahí también con dolor de cabeza que se volvía loca y ahora se le quitó en cinco minutos. Y tenemos más personas que están dolores acá así que no se preocupen. Pero en el caso de él, los dolores. Lo que tú vas a intervenir ahora como una demostración en el programa son sus manos. Sí. Perfecto. En estos momentos, esto es una prueba diagnóstica, no es terapéutica porque las vías de administración son muchas. Depende, son sistémicas, son rectales, son de auto-homoterapia que se llama. O sea, se le saca sangre al paciente, se ozoniza, se reintegra al cuerpo de distintas formas, mayor o menor de acuerdo a la cantidad a la vía sanguínea por vía bucal. Se toma agua ozonizada. Aquí le traigo para que usted pruebe el sabor de la agua ozonizada. Ah, pero tengo agua acá. Voy a botarla. Tiene que cambiarla. Ya, vamos a probarla. Tiene que probarla. ¿Cuánto van a traer un vasito? Este es aceite ozonizado para que dos gotitas, tres gotitas. Él se echa en su parte afectada, esto se, cuando lo hace el rectal, por ejemplo, en 12 segundos está en el hígado y en 20 segundos ya está en el cerebro. Esto ayuda a recuperar inclusive redes dendríticas. Es tanto así. Es tanto así. Sí, es oxigenación. ¿Cierto? Las células nuestras son un 99% de oxígeno. Entonces, cuando tú te atienes un 92% de oxígeno, va el rendimiento. Yo tengo un magister en envejecimiento y calidad de vida en la Chile. Obviamente, sé de envejecimiento. Me he encontrado con que hay mejoría de la memoria, del estado de ánimo. A mí se me detuvo la aparición de canas. Yo tengo pelo natural, tengo repocas canas. Cuando empezaron a salir, me empecé a tomar agua y se me quitó. Está sacando números varios. Mira, ya se puso. Ahora, se produce en un principio como que se activara todo el sistema y la corriente, siento la corriente en todos los dedos, siento que me hacía reactiva, porque generalmente cuando a mí me va como un hormigueo fuerte y después empieza a trabajar. La microcirculación empieza a regenerar. Y después solo me queda en la punta de la llama a los dedos un malestar de insensibilidad al principio. Tú me vas a entender lo que te voy a decir. La microcirculación distal se mejora en un 90%. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, por supuesto. Todo lo que es la sexualidad, todo lo que es la terminal. Oiga, yo te voy a hablar con el doctor en privado. El pato quiere... Me lo va a regalar. ¿Sabes? Está increíble pero increíble que después yo te voy a dar testimonio en otro día más cuando vaya viendo el funcionamiento. ¿Qué sientes ahora, Patito? ¿Sientes como hormigueo? Hay un hormigueo normal que se produce donde está haciendo efecto el sistema de desinflamar porque no es analgésico sino que digamos se produce una analgésia como efecto porque no he tomado analgésico solamente que se produce el efecto analgésico del ozono. Correcto. Y después cuando se termina el procedo... antiinflamatorio que existe. Pero mira, ordeno usted, ¿cómo en el caso de pato, ¿cuál sería el plan de tratamiento para ver efectos en pato? ¿Cuántos días? ¿Cuántas veces? Son como dos o tres sesiones ¿Dos o tres sesiones? Dos o tres sesiones inyectables. Ajá. Inyectables de ozono directo así como el que sacábamos de la máquina con una jeringa. ¿Dónde lo inyectarías? En las muñecas en las manos para que esto se detuviera por meses. Y eso, dos o tres sesiones. Una sesión semanal, la tres sesión de dentro de la semana. Una sesión semanal. Una sesión semanal. O sea, lo que tendría que hacer el pato en este caso para ir por esta línea de tratamiento sería estar un mes, ¿no es cierto, en tratamiento contigo una vez a la semana? Eso es todo. Por FONASA. Y por FONASA. Isabel de mente, ¿no? Por Isabel. Correcto. ¡Day, qué buena! Por la abuelita. Por la abuelita. Perfecto, Pato. Marcela, te parece que hagamos la prueba, ¿no? ¿Con Pato? Pero... Pero cantaba. ¿Lo tomas tú como paciente? ¿Esto cómo lo... Lo tomo a él y la Samantha, ¿dónde está? No, la Samantha... Se me desapareció. No, ábralo. Se desapareció. Ábralo. Estoy echando así. Ah, ya, bueno, ya. Mejor así no se va. No se va solo. Es para que le pruebes el sabor. Esto es invalidante. El trinicapiano me produce... Es absolutamente invalidante. Después te toma el brazo, después te toma el hombro. ¿Cuál son los efectos entonces de esto, por ejemplo? Yo tomo... Yo tomo agua ozonizada. En Japón, por ejemplo, hay bares donde te venden botellas de agua ozonizada a 200 dólares. ¿200 dólares? En España, tú es inalcanzable el precio, por lo tanto, no lo pueden poner en el sistema de salud. No. Porque es elitista la gente de alto nivel paga esto. Nada más. Esto está. Esto nació en Alemania. Primero, trabajó mucho un norteamericano. Junto, lo patentó el Tesla, como te digo. Sacó su máquina. Pero la parte médica fue alemana. De ahí siguieron los rusos. Esta cuestión en Europa es grito y plata. Increíble. Oye, interesante tema. Vamos a quedar entonces... Oye, espérate, espérate. Tengo un centro en San Antonio. Pero cuéntanos, chica, por Dios. Un centro en San Antonio para el adulto mayor, que yo quiero que sepan. Qué bonito. Gente pobre que tenga dolor solamente golpea la persona. No tiene nada que ver con la municipalidad, con nada. Marcela, ¿en qué parte de San Antonio estás? En Barranca de San Antonio, detrás de la municipalidad. Barranca de San Antonio, detrás de la municipalidad. Sí, ahí hay un centro donde vamos a atender a todos los pobres gratos. Diga, yo soy pobre. Que lo escuche. Esa es la tarjeta de entrada. Estamos esperando la patente que está a dos semanas. Listo, apurémosla entonces de un alcalde para que salga rápido. Escúchame, Marcela, la gente que quiera verte, la gente que quiere entrar en tu centro, la gente que quiere conocer más de lo que nos acabas de conocer, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llega a ti? Mira, tengo una página que es Medical Access. ¿Medical Access? Dos S. Ahí está, mira, aquí está, medicalaccess.cl y estamos viendo ahí la página web. Ahí están mis teléfonos. La otra página que es donde hacemos ecografías a domicilio, también hacemos esto a domicilio. Ah, para los postrados. Ya. Entonces, también lo hacemos gratis para los postrados que están en dificultades con dolores, pero ya de esos dolores que ya yo no se podía mover. Yo estoy conversando con ellos y empiezan a reírse y empiezan a moverse y empiezan a compartir. ¿Qué les parece? Marcela. Oye, Marcela, gracias por estar con nosotros en el programa, por tu energía, por tu buena onda, por tu compromiso. Mándame gente que quiera atenderse, grande, para que sepan de qué se trata. Y sobre todo lo que estás haciendo San Antonio, qué lindo, te felicito, muy bonito. Y al Pato lo seguimos, ¿te parece? Después lo seguimos al Pato. Además que se parece a Ana Gabriela, así que un... ¿Me parezco? Oye, entonces el Pato va a llegar con más pelo, sin cana y pesando 50 kilos. Eso no es el compelogre. No, mira, nosotros le hacemos además el tratamiento con la dieta adecuada. Si tú quieres, le hacemos una dieta, por ejemplo, en la dieta del índice glicémico. Me gustó esto. Pato, ¿tú estás comprometido para hacer todo esto? oye, para mí, nosotros vamos. Oye, lo hacemos bajar 300 gramos diario. Lo hacemos bajar 300 gramos diario. Comiendo todo lo que quiera. Ya, listo Marcela, compromiso en todo. Está agravado, está firme. Pero que él... Ya nos cuenta como que la... Se tiene que portar bien por patito. ¿Ya? No, es que él va a comer mucho. No, es que yo como mucho. Ya. Listo, compromiso, entonces seguimos avanzando en Doctor en Casa, chiquillo. www.doctorencasatv.com Pausa y volvemos. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!